Tweet & Woxt es un taller en el que queremos generar y trabajar sobre un posible relato, un relato diferente del que tenemos normalmente de una parte de la ciudad, en este caso es el casco histórico de Bilbao. Con las redes sociales, con la comunicación que tenemos de persona a personas, con los medias digitales, tenemos la capacidad de contar nosotros mismos los ciudadanos nuevas historias. Una de las bases de este taller es que nos hemos ido a patear el barrio, a buscar y hablar con las personas, a encontrar aquellas historias que no suelen ser muy visibles. Lo que buscamos es poder tener cantidad de información, cantidad de proyectos digitales recogidos de un par de derivas, un par de paseos. Ver sobre tres temas que hemos elegido después de escuchar a personas que viven en el casco viejo y que trabajan en el casco viejo, en concreto ha sido cultura, ciudad invisible y sinergia. Poder ver qué historias estamos recogiendo de la realidad y cómo podemos llevarlas a un mapa. Por las características del casco viejo, una zona muy relacionada con una actividad económica muy concreta como puede ser el comercio, hemos tratado de implicar a comerciantes o asociaciones comerciantes en el propio taller. Llevo aquí 41 años trabajando aquí en esta tienda. Lo que es el casco viejo pues se ha transformado que aquí antes era muchísima gente la que venía. Nosotros dependemos de una clientela que es un poquito más bien mayor, que es la que cocina el bacalao. Ahora estamos tratando de que la gente joven se incorpore a la cocina y demás y bueno pues ahí poquito a poco. Como comerciante del casco viejo yo llevo con esta tienda desde el 2005 y estoy muy contenta por estar en este barrio. Intentamos hacer actividades pues hacer conciertos, hacer exposiciones y hacer varias historias para que haya un poco de vida social y generar un poco de tránsito y de conexiones. Hay que aprovechar que estamos en un barrio que es muy bonito, que es peatonal y que le podemos sacar mucho partido. En un principio lo que sí veíamos y sobre todo pues una persona como yo que no soy, que no conocía a fondo el casco viejo de Vilo, era los contrastes, los contrastes tanto entre personas como entre comercio, actividades, etc. En el aspecto del comercio se ve bastante contraste entre comercio nuevo, comercio viejo. Uno muy llamativo por ejemplo son los comercios que se encuentran adosados a la catedral. Hoy cada uno pues hemos estado intentando plasmar, bien sea con fotografía, vídeo, audio o texto, esas sinergias o esos contrastes. Nos hemos dado cuenta que en la zona de casco viejo la oferta cultural pasa por la institución. Entonces esto hace que la oferta sea como muy oficial, muy pulcra. Bueno, pues está bien, pero en el taller lo que hemos estado haciendo es buscar otro tipo de espacios que fueran más grieta, espacios de posibilidad. A priori lo que ves son lo que es tan pulido y tan brillante, las calles despejadas, las tiendas, pero para nosotros la ciudad invisible pues nos daba un juego también para descubrir otras cosas que están pasando. Esa capa subterránea que queda ahí detrás de lo más visible. El taller está dentro de un programa más amplio que es VAT 2013 y que tiene que ver precisamente con este tipo de de visiones o de reflexiones sobre cuáles son las relaciones que hoy en día se están estableciendo entre esa esfera digital que nos permiten y esa esfera relacional digital que nos permiten las nuevas herramientas de comunicación digital y las redes sociales y la forma en la que ese tipo de relaciones se pueden trasladar luego también a la esfera física o al entorno físico. Música 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 Música